Robert, el Pampa dice que Wikipedia tira fruta. ¿Qué le decís? Que puede ser que haya un poco de razón. Que puede ser que en alguna de estas tres cartas esté tu... Mi futuro. ¿Cuál elegís, Lalo? La del medio. La del medio. Te tiro un doctor León Darío Piasés, abogado. Tengo de todo. ¿Y qué dice? ¿Qué le... ¿Qué le dice al futuro de Radio E-Plug? Le dice que se comuniquen al 0690741. Nos venimos para arriba. Nos vamos hacia la inectitud. ¿Quién? ¿Vamos a grabar en el segundo? Vamos a grabar arriba de todo. Acá arriba. ¿Te digo una cosa? ¿Te digo una cosa? ¿Y qué es lo que viene? Esto, lo que viene a partir de ahora... ¿Qué es? El triunfo. No, iBlock TV. iBlock TV. Graso, ¿no? Se viene groso. Ahí sí. ¿Quién conduce? Caparrós. Papá. ¿Y qué más? Y... Y Lalito. Y yo. Lalito. Lo que pasa es que yo tengo que dar el toque serio del programa. Si no, no nos van a pautar.